¡Vamos! El camino es un poco largo Porque vamos aquí arriba Pero bueno, a ver si conseguimos algún viaje rápido más Cuando nos facilitará mucho las cosas Por ejemplo, aquí hay un puente Y ahí hay una torre Esa torre es... No tengo nada aquí, pues hay que ir a verla Ah, no puedo pasar por aquí, vale Me gustaría pasar allí, pero... A ver, ¿puedo bajar por aquí? Sí... Y también puedo ir por aquí, perfecto Aquí hay cosas abandonadas No veo gente por ningún lado Ni un viaje rápido Esa torre parece que está cerrada No, hay un viaje rápido, bien Pero hay enemigos A ver, hay un ataque mágico Todo sin esto No es preocupante Para абсолютно serás ¡No creas que te voy a dejar vivir, hijo de puta! Un par de bichos, ¿eh? ¿Quién os creéis que sois, cabrones? Vamos a ver qué hay por aquí. Algún tesoro tendrá que haber, digo yo. Ah, me he encargado, me cago en todo. ¡Uh! Dos mesones de Ceadris, nada, son topeores. Aquí no hay más. ¡Ah, qué pereza no poder correr, por dios! Hay unas notas. ¡Ah! El libro está quemado, solo hay unas pocas páginas intactas. ¡Ibis! ¡Ibis! ¡Meble! Yo no puedo leer esto. A ver... Joder, tío, me tengo que deshacer de algo porque me da mucha pereza estar así. Vale, tú fuera, tú fuera, tú fuera, y tú fuera. Vale. Ah, mierda. ¡Oh, una arpea! F**k you No Madre mía, no veo Venga, ven Vamos Ven, 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 ven Ya está De aquí no sales, bicho Ah, hay otro Ahí está Ah, mira la Ya está, bicho A mí no me vaciles Aquí no se puede subir No me digas Como que no me he dado cuenta, ¿sabes? Que los dioses te sonrían a ti y a mi hermana Voy a pedirte que le hagas esto O muy largo Eh, no, bueno Da igual, no estaba haciendo eso, pero bueno Aquí no hay más Aquí hay una salida ¿Hay una escalera para arriba? Ah, ahí Para quitar el cubil este De monstruos Tenemos que subir Y un poquito más Y ahora Ni puta idea No Aquí tampoco Y por aquí he venido Entonces Ah, este, vale Supongo que eso va a explotar Muy bien Uy, estoy casi sin vida No me han dejado un montón de cosas Pero nada interesante De verdad Muy bien Mira, es que cuántas cosas Aquí por explorar aún Por Dios Este es el puente destrozado Ahí tengo que ir Porque misiones Ah, esto es para Mis seis secundarias Aquí Queremos hacer Esta Y esa es por allí Me gustaría ir a esa isla Pero, ay, es que madre mía Es que me gustaría ir a todos los sitios Por Dios Vamos a ver Pero sigue corriendo Aquí no hay más Vámonos Estos que creían que podían matarme Anda ya Caballo Ven aquí Venga ¿Han visto lo que iremos ver aquí? Podemos volver No puedo hacer el viaje rápido aún Supongo que este campamento está vacío Sí Tiene pinta de estar vacío Simplemente hay un montón de cosas Vámonos Ay, verdad Más por el mundo A ver Este puente no Bueno, tengo que ir por el otro lado Vale Por aquí Un par de monstruos Uh, ¿y este? Ah, desertores Eh, a estos sí que me enfrento Venga, ven Ah, mierda, claro Perdón Toma, toma, toma Ah, parquero de mierda Disparame si quieres Venga, ven Ataca ¿Y ahora qué? No puedo abrirlo Carta sin enviar Y aparte Confesión del brujo George Muchas cosas Necesito Y ya voy demasiado lleno otra vez Me cago en todo Ah, da igual Pues ahora sí que vamos a ir Un momento A explorar esto Montar Llave de jaula Esto lo he querido Pero estoy seguro De que esos dos Aún quieren pelea O no Todo está muerto Venga, ven Esto está muerto Vamos Ah, por Dios No correr Es una mierda Vamos Vale Muchas gracias Caballo Ven aquí Que no puedo caminar Vamos caballo Ven No, no, no Ven aquí He dicho Vamos Ahí Gracias ¿A dónde te vas tú? Ah, vale Muy bien Un par de sectores muertos Por si acaso Hay más gente aquí En campamento Pero no parece Que haya nadie vivo ¿Esos son malos? No Ah, es una muy sencilla Ah, es una muy sencilla No me interesa No me interesa Ah, bueno, claro Oh, un cazador de brujas No puedo pasar sin más Bueno, espera Aquí hay mercadería Enséñame ¿Qué tienes? No tiene una mierda de dinero El tío Ahora me puedo deshacer De un poco de peso Señal Desequilibrar A ver A ver Esto pesa 1.33 Esto pesa Vale Pues esto afuera Es que tengo que deshacer De muchas cosas No, se supone que es mejor Vale Ahora sí Adiós Muchas gracias ¿Qué pasa si yo voy directamente por aquí? A ver Esto para mí Calla Que quiero pasar Coño ¿Entonces? ¿Por qué no iba a poder pasar? Me entiendo muy bien El hecho de que me quería cobrar El tío ese Yo puedo pasar Sin problemas Vale No tengo que pagar una mierda Bastardos ¿Pero por qué vienes de ahí abajo? ¿Qué tienes que hacer ahí abajo? Por Dios Venga Deja de subir Vamos Venga Queremos que llegara al final de esta misión Bueno Al siguiente punto de esta misión Por lo menos Y de cabalga Maldita Hay un monstruo de cerca Que raro Son castillo Castillos Hay que explorarlos Se puede ir para abajo Uy Vamos para abajo Esto es mío Todo mío Diario del príncipe Adrien Y esto es muy largo Así que nada Madre mía Cuántas cosas Por Dios Uh Ah no Vale Voy a tenerme lleno de peso Otra vez Cuando salgo de aquí Oh Un cadáver Dos cadáveres Cuántas cosas Por Dios Y sigue subiendo esto Madre mía Mira aquí Uy No, no, no No subas Ahora sí Cabra en la torre Al fondo Uy Uy Que veo a través de mí No quiero Un balcón Precioso Y otro balcón Precioso Con ese Oh Ahí tenemos que ir Ah Qué bonito Ah Y se puede seguir subiendo Madre mía Madre mía Strange As if a world wind came through Explore the tower Vale Entonces es Que hay algo Me parece De armas Y este es peor Uh No Strange As if a world wind came through Tengo que explorar la torre Vale Supongo que más abajo Entonces Porque Arriba no hay nada Tampoco veo nada Entonces Aquí aún hay cosas Eh No, no, no No, no No queremos huir Como si hubiese un torbillino Pero yo no veo nada Aquí No sé No entiendo A ver Es una misión o qué Eh No he venido Bueno No veo nada Da igual Da igual No vamos a perder más tiempo aquí ahora Venga Para arriba Hay una puerta allí Pero no sé qué coña hace Así que Vamos para arriba Quizá encontremos algo fuera Pero tampoco me deja Ah Y no me deja entrar En el resto del castillo No hay puerta Pero aquí hay un castillo Aquí se puede bajar también Ah Vale Madre mía Ay Nos metemos en problemas Directamente Eso que Madre mía Hay algo por ahí Pero no hay más Yo no veo nada más Por aquí Por menos ¿Por qué brilla esta? No sé Pero no veo nada raro aquí Voy a poner que noto un monstruo allí Pero ese está afuera Pues no veo nada Ah Justo debajo mío Hace un momento no he estado aquí este. Si, si, eso ya lo hemos visto. El culo ha aparecido de repente. Y alguien ahí salió corriendo. Por aquí, por aquí, por aquí. Venga, primera misión y no me he llegado. Ya que estamos la terminamos. Aquí. Ahora por aquí. Oh. Sí. 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 Ella está evitando a mí. Pero encontré algo que pertenece a ella. Ella tendrá que mostrarlo. Y quizás haya una recompensa para ella. ¿Hay gente aquí? Hola. ¿Algo que le perteneció? Ya no sé dónde estoy ahora. Aquí no veo nada. A ver. Un momento. Misiones. Misiones. ¿Qué misiones? No. 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 Coño, no me aparece en ningún lado esta La mujer de blanco se supone que se llama O algo así Ah, aquí Ah, vale En Villar Y Villar está En uno de estos pueblos Vale, vamos Que vaya bien allí Hemos visto suficiente por hoy Ya seguiremos Quintas de medio todos ¿Dónde está el viaje rápido aquí? ¿Dónde está el viaje rápido aquí? ¿Dónde coño está? La dama blanca Este es el que yo quería Misiones No, mentira Esto Aquí no hay No puede ser No puede ser que no haya Pero bueno, da igual La misión de la dama blanca Es esta Ah, pero ahora no quiero Vamos a ver a Triss Porque si no, no vamos a terminar nunca Ay, venga Vamos, cabalga Ah, mira Mira, un viaje rápido Bien En hora Vamos Por Dios Ah, contrabandistas Vale Un par de gente que matar Supongo Todos callados Venga, fuera de camino Calla Estoy cerca de Triss Uy Oh, envidia Vamos Vamos No, evo No, evo A mi esto del fuego De la llama sagrada Me recuerda mucho A Juego de Tronos A mi esto del fuego De la llama sagrada Me recuerda mucho A Juego de Tronos Especial Para ti Freak Buena Lleva Bermin Te pregunto Por la gracia En todas las voces Que te conocen Pero los otros De tu especie No, no, no 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 Quiero vivir como tú Les Iteros Help from me Cobbre oporos Please Aghhhh 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 Og Ag DLC Adolfi Ag 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¿Dónde como vives? ¡Abre la puerta! ¿Dónde está muerto? ¿Qué ha pasado? ¡Algáos! ¿Quieres descansar, cuando te cuelgo a tres? Uno... ¿Eres eso? Dos. ¡Oh, mira! Creo que puede nos enfriar. ¡Tres! ¡Ah, Dios! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Eh, muriós todos! ¡No! 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 ¡No más, por favor! ¿Dónde están los guerreros que vivieron aquí? Más probablemente encontré en algún ratón con el resto de ellos. ¿Por qué se ha escondido la hija de Terra? Digo, mi amiga. Los guardias templos se caen. Todos los magos son un juego justo. ¡Claro que se rompen como los rachos! Mmm, a ver... ¡Quién tiene que saber más! ¡Era buscarla en una putrid grove! ¡Qué nombre tan bonito! Putrid grove. Interesante. ¡No! ¡No! A ver, ¿dónde está esto? ¡No! 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 Siempre dicen que tienes que llegar allá a través de las ruedas, pero tienes que entrar a ellos fuera de la ciudad. Algunos saben dónde exactamente, pero... Pregue un peguero, o encontrarte a ti mismo, seguí. Los pegueros y los pegueros tienen que pagar tributo al rey de pegueros. La palabra es que hacen esto en la cruz. ¿Tienes decir que los pegueros locales tienen un rey, un rey, un scepter y todo eso? No se acoló, amigo. El rey de pegueros es un moniker. Sí, para todos los que en el Novigrad respectan profundamente. Y atención a ti mismo. Menga sí mismo no va a la cruz. ¿Alguien llamó por mí? ¿Por qué? Es Menga. El dió de la templa. Oh, Dios mío. Están aburridos a la Cámara de Confesión. Pero, señor, ¿qué es la ofensa? Esta es una tienda de maldita de maldita. ¿Crees que te da el derecho a robar su propiedad? Bueno, maldita, magas de todos los tipos, son extranjeros. Pero, por la ley, el guarda de templo toma la posibilidad de sus propiedades. Y la regla de la ley sigue en Novigrad. Uy, que flash. O sea, vamos a vacilarlo. Entonces, ¿para qué lo es? He oído que Novigrad no era un lugar para magas. Ahora me estás diciendo que no era un lugar para sabores. Entonces, ¿quién es un lugar para...? Y te clavaré la espada por el culo, gilipollas. Yo seré el primer a aprender de ello. Y cuando lo lo hago, será un procedimiento standard. Como para toda la magia de maldita que intenta tainter esta ciudad. Te veo. Ay, tengo ganas de darle un par de hostias. Bueno. ¿Por qué no? Ya estamos. A ver, por ahí no parece que haya nada más. Bueno, vamos a ir para dentro un momento. Y explorar a ver si encontramos algo. A ver, aquí no hay nada. Vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba. Nada interesante. Los amuletos están emanando magia. Tiene que ser Triss. Ella estaba alergia a potencias. A ver. Todo lo que podamos encontrar sobre ella dentro de la casa es importante. Triss. Nunca sabía que la dejarlos en el piso. Las rosas de recordación. Todas secas. No hay nada. No hay nada. No hay nada más. No puedo correr porque vuelvo a estar lleno de todo. Así que. Creo que tendremos que ir a la plaza. Y vender un par de cosas. Porque no poder correr es un poco asco en este juego. No hay nada más. No puedo correr porque vuelvo a estar lleno de todo. Así que nada, hasta aquí hemos llegado. Sabemos que Triss ya no está aquí, lo más seguro es que se haya escondido con el rey de los ladrones y mendigos. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo, empezaremos vendiendo cosas para aligerar el inventario de mierda que tenemos y ya veremos cómo seguimos. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente, gente, hasta luego.